aquí estoy debajo de este castaño y me he preguntado que si fuera el último día de mi vida que qué haría pues hombre no iría a montar en globo porque si hubiera querido ya lo hubiera hecho no me iría a viajar a no sé dónde porque ya he viajado y no me importa y quería especial pues pues nada seguiría haciendo lo mismo que hago lo que estoy haciendo ahora y bueno quizás me sentaría y sería consciente de de la vida que he tenido y y que me voy tranquilo y bueno así que fijaros qué qué proyección más absurda de mi último día de vida y bueno pues pues esa es la la cosa que quería no haría nada especial así que bueno hasta luego